Bueno, continuamos con nuestro nuevo programa, Sana Convivencia, Tienes que Vivirla. En esta tercera y última etapa de este primer capítulo, continuamos con nuestra supervisora técnica, que es Valés Caldunes, y con la coordinadora del programa, que es Nathalie Astorga. ¿Todo bien, chicas? ¿Les ha parecido que la información está bien entregada? Ahora, estábamos conversando antes de irnos a esta pausa, respecto a que si la gente va normalmente hacia el Mineduc, al programa exactamente, a pedir ayuda cuando tiene algún problema. Y me decían que la idea era que la gente aprendiera a resolver los conflictos al interior del establecimiento, ¿cierto? Pero cuando eso no pasa, ¿cuál debería ser la actitud de este apoderado, de este alumno, de este profesor? Es que se supone que, según los procedimientos que tienen los establecimientos, de acuerdo a su manual de convivencia, ellos deberían tener unos protocolos de acción frente a situaciones. Es su obligación tenerlo. Entonces, en definitiva, este protocolo de acción lo que va a permitir es que yo sepa cuál va a ser el procedimiento frente a una situación específica. ¿Qué como apoderado debo hacer frente a una situación dada? Y qué como acolegio también debo hacer frente a una situación dada. Si estas situaciones no se resuelven de la manera que pueda ser más adecuada el interior del establecimiento, ahí se podría contar con nuestro apoyo, nuestra asesoría. Natalie, pero por ejemplo, en la oficina que maneja el programa, ¿hay personas ahí esperando para poder dar la orientación? Sí. ¿O habría que hacer una cita previamente para que el RCC viniera? ¿Con quién se hace? Se atiende de manera espontánea a las personas, a los usuarios que llegan espontáneamente o bien a través de entrevistas o reuniones que se citan previamente, o sea, que se coordinan previamente. ¿Cuáles serían los problemas que más frecuentemente tienen que ver, Vales, con ustedes? Medidas disciplinarias, por lo general, condicionalidades de matrícula, cancelaciones de matrícula, esas son las cosas que... y maltrato escolar, cuando los chicos pelean mucho, las agresiones. ¿Y hasta qué punto se interviene en ese aspecto? Nosotros lo que estamos trabajando es, más que nada, la orientación a los apoderados y a los colegios, cómo resolver el conflicto. Mucha gente llega como a iracunda, ¿no? Así como... Descontrolada, que mi hijo fue... Lo que se trata de hacer ahí es un poco contener a la persona, explicarle los protocolos, los procedimientos que tiene que seguir. El problema que tenemos y que tenemos a lo largo de los colegios y que hemos tratado de estar trabajando con ellos es que los monólogos de convivencia existen. Cuando la mamá va a matricular, al niño se le dice, acá está, revíselo. Y la mamá firma la matrícula y no lo revisa. Y eso ya es responsabilidad de los padres. Entonces, cuando se dan cuenta que ese hijo se le está aplicando una sanción, ellas no saben por qué. Y ahí se dan cuenta después de que había un manual de convivencia que ellos en matrícula aceptaron y dijeron que estaban de acuerdo. Entonces, ahí hay una responsabilidad que tiene que tener claro el apoderado y eso es lo que nosotros le decimos a ellos. Usted leyó el manual de convivencia, lo ha visto, lo ha revisado y muchas veces nos encontramos con que no lo han revisado, con que no lo han leído y ahí se les pide que siga los conductos regulares que están establecidos. Muchas veces la gente sienten ustedes que llega ya no solamente a haber un conflicto, sino llega como desorientada. Porque yo he estado en la situación varias veces y me encuentro con gente que va a una oficina a preguntar una cosa que claramente está designada para otra oficina. Entonces, ¿eso de alguna manera creen que más difusión para decirle a la gente acá se puede hacer esto y no esto otro? ¿Por ahí va el tema? Sí, yo creo que toda esa confusión la ha generado por la división que hay en el Ministerio de Educación donde está ahora la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad. Entonces, la gente sabe que existe una superintendencia que ahora supervisa y fiscaliza que se estén realizando los protocolos de acción establecidos en los manuales de convivencia y la gente se les confunde un poco el rol que tiene el programa en relación a términos de la superintendencia. Nosotros no tenemos función y no podemos fiscalizar ni revisar si el protocolo está bien hecho o no. No. Nosotros podemos sugerir al establecimiento educacional que lo modifiquen o que lo realicen de acuerdo a las políticas públicas que están vigentes. Pero quien al final supervisa y dice si está correcto o no está correcto es la superintendencia. O sea, muchas veces ustedes deben derivar. Sí, muchas veces deben derivar y así como nos derivan muchas veces a nosotros que hay gente que busca información y orientación y no van a poner una denuncia sino que están buscando información y orientación. Que esa es una función que tiene el programa, de orientar a la comunidad. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar este programa, Natali? Sí. La duración son 24 meses desde que se inició el año pasado. Se supone que tendríamos que terminar ya este próximo año. Septiembre de 2014. Se espera que sea aproximadamente para esas fechas. Y de alguna manera, si se van viendo buenos resultados, ¿crees que se podría alargar esto? ¿Podría extenderse un poco más el tiempo? Lo que pasa es que eso tiene que ver con, yo creo que el CENEMI les explicó, que esto está con fondos regionales. Es un programa que se financia con fondos del gobierno regional. Por lo tanto, para nosotros poder extender esto, tenemos que cerrar este programa, rendir este programa y hacer una nueva postulación con un nuevo programa. Y ver cuáles son las necesidades que se generaron con este programa ya terminado y postularlas nuevamente al fondo regional para que el fondo regional nos pueda decir, sí, saben que aquí están los fondos para que ustedes puedan continuar trabajando los establecimientos regionales. Claro, pero no, va a tener continuidad automáticamente. Eso ya es definitivo. No, no, tiene continuidad automática. Ahora, de alguna manera, el poder hacer que este programa vuelva a tener otra versión nueva... Habría que presentar un nuevo proyecto para que fuera aprobado por el gobierno regional. Pero eso también va a ir dependiendo de los resultados que ustedes vayan obteniendo. Claro, y de las necesidades también que se puedan identificar en la comunidad educativa. Porque en definitiva, el proyecto que se pueda presentar va a responder justamente a las necesidades que se puedan observar frente a lo que se espera el resolver o cambiar en las comunidades educativas o mejorar más bien. ¿Cuál sería, si tuvieran que decirlo en poquísimas palabras, la finalidad? ¿Qué es lo que se quisiera obtener en estos 24 meses, en estos dos años de funcionamiento? Que, por ejemplo, hubiéramos comenzado en un punto A, en donde la región tiene tal nivel de violencia al interior de los colegios y llegar al punto B, en donde esté mucho más baja la violencia? Uno de los objetivos del programa es, precisamente, bajar los índices de violencia que tenemos en la región. ¿Hay algún porcentaje malestar esperado? El que más se puede. Sí, o sea, el que más se puede, lo que más podamos trabajar. Lo que pasa es que igual es un tema complejo, es difícil, hay una ley nueva, hay instituciones nuevas que están involucradas en el sistema, salen nuevas denuncias, nuevos casos, la gente se está atreviendo a denunciar más también. Entonces, tenemos que jugar con todas esas cosas para ver de qué forma podemos llegar a intervenir nuevamente, si es que podemos hacerlo. A lo mejor, tenemos desde el programa desde quinto a segundo medio. Podemos generar un programa para trabajar y aprender y enseñar las técnicas de resolución de conflictos desde la prebásica hasta cuarto básico. Podría generarse algo así, como necesidad de acá, de la región. Pero la idea sería que bajara los niveles de violencia en el interior. Ese es uno de los objetivos. Pero el objetivo principal es justamente el que se instalen las unidades de convivencia. Porque en el anterior proyecto, el anterior programa, se suponía que ese era el objetivo principal. Que ocurrió que como no hubo mucho seguimiento de parte de la institución, que en ese momento estaba responsable del funcionamiento del programa, de qué pasaba después, porque justamente ocurre esto de que termina el programa y no se le da una continuidad automática. Entonces, frente a esta situación, nosotros, uno de los objetivos principales justamente es eso. Que las unidades se instalen en el interior de los establecimientos y que funcionen. Por eso el primer año de trabajo, de manera directa con los colegios, fue netamente enfocado a la capacitación. Y ahora el próximo año, lo que nos queda de programa, vamos a hacer todo lo que es el acompañamiento. El acompañamiento de alguna forma como la fiscalización, ¿verdad? No, no es una fiscalización. Nosotros lo que vamos a hacer es prestar apoyo y acompañar a que estas unidades sigan funcionando. Si, por ejemplo, se requiere quizás reforzar conocimientos, se requiere capacitar a nuevos profesores, a nuevos alumnos, a nuevos asistentes de la educación, generar instancias de capacitación, pero en definitiva no es que nosotros vayamos a fiscalizar que la unidad funcione o no funcione y cómo está funcionando. La idea es que al tener esa información nosotros podamos colaborar para que mejore su funcionamiento. Ok. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestro primer capítulo de Sana Convivencia y tienes que vivirla. Vamos a estar semanalmente a través de las pantallas de Iquique Televisión transmitiendo nuevos temas con nuevos profesionales que nos van a estar orientando respecto a lo que este programa está haciendo en nuestra región, que está financiado, ya lo dijo el Ceremi en una primera parte de nuestro programa, con fondos del gobierno regional. Gracias, Nathalie, por haber estado con nosotros. Gracias, Panezka. De nada, Karim. Un gusto haberlas tenido acá. Las explicaciones creo que quedaron bastante claras y bueno, me imagino que la gente puede dirigirse a la oficina número cuánto y en dónde por si necesita su ayuda de manera más directa. Nosotros estamos ubicados en Seger 159, mi oficina es la número 26 y la oficina de Nathalie Atención de Público está abajo de la número 16. Ok. Nos vemos en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.